Hola chicas, bienvenidas a Martes de Belleza, soy Daniela, gracias por estar otro día más conmigo de belleza. Sí, hablaremos sobre las uñas, las tendencias de uñas, diseños de uñas, todo lo que viene para este otoño-invierno 2023-2024. Hoy en día las uñas acrílicas, las uñas naturales, todo tipo de uñas está de súper moda y creo que se ha vuelto como un bolso, es un complemento del vestir y es hora de saber cuáles uñas serán las que se utilizarán esta temporada porque se vieron desde Dior, Fendi, Meso Margiela, absolutamente en todos los desfiles de la New York Fashion Week y de la Semana de la Moda o el Mes de la Moda porque ya saben que se van recorriendo por París, Milán, Londres y todos lados. Así que de donde sea que me veas, si me ves en Estados Unidos, si me ves aquí en México, si me ves en España, mis amigos del sur, donde me veas, espero que te guste este vídeo. Uno de los manicures más elegantes que se vieron en la temporada son el manicure en estilo Carey, es decir, un degradado en colores marrones, anaranjosos, amarillos, no sé, estos tonos que apuntan al Carey como lo son mis lentes, por ejemplo, que tienen una mezcla muy elegante de colores y que ahora se va la mezcla del Carey a las uñas. Obviamente algunos diseños o en algunos lugares de uñas te podrán hacer esto con otros subtonos más brillosos, pero la idea original es el Carey, así que veremos muchos diseños y esmaltes en estos tonos. Otra de las tendencias en uñas que veremos este otoño 2023 es el francés delgado que sigue. Yo sé, lo vimos en colores, en multicolores, en primavera, verano, lo vimos en rositas, en multicolores, en absolutamente todos los colores vivos. Pues ahora vamos a trasladar lo mismo, pero a negros, marrones, colores oscuros y bueno, este se define como uno de los diseños de uñas más elegantes. Uno de los acabados que más se vieron tanto en Dior, como les dije, Mesón Margiela, Fendi, fueron las uñas mates. Claro que es una propuesta que siempre vemos lo mate en otoño-invierno, no es tan de verano como que te da esa vibra otoñal e invernal. Y ahora lo vimos, ya saben, un color sólido y de repente la punta en francés un poquito más brilloso, como lustroso, con un acabado brillante del mismo tono. Esto hizo que esas uñas fueran muy, muy bien vistas durante la temporada de los desfiles en París, en Milán. Y bueno, yo les paso este dato. ¿Qué piensan ustedes? Con este tono de las galaxias, de la sirenita, la sirenita moderna y todos estos colores, han llegado las uñas Galaxy, que son estos acabados multicromados y brillantes y que mezclan muchos subtonos con colores de joyas. Entonces nos podríamos ir a los morados, a los verdes, que hacen como esta mezcolanza que se ve como espacial y de galaxia. Y que bueno, es una de las grandes propuestas que se vieron para este otoño. Creo que son unas uñas un poquito más elaboradas. Aquí es donde cada quien va a explorar la creatividad. De hecho, de esto se trata. Si no viste mi video sobre tendencias de colores, pues te lo voy a dejar al final. Pero esto te sirve para que te des cuenta que todo va en relación sobre lo mismo. Estamos viviendo una época de exploración de colores, de experimentar y ver cosas nuevas. Como todo del lado cálido. Si quieren saber si viene el Glazed Donut, otra vez sí, sigue el Glazed Donut. Ya nada más lo iremos poniendo en distintos tonalidades. Y bueno, es una tendencia que creo que todavía no se va a ir. Es muy propia del otoño-invierno. En lo personal me gusta más para invierno que para verano porque se ve un poquito más pesada. Entonces, va perfecto. También, chicas, un dato. Vemos mucho el color verde de Bottega Veneta. Es uno de los tips que les doy. Si son ustedes de uñas coloridas o quieren hacer uñas modernas y experimentar con algún color, bueno, se está utilizando mucho ese verde tan icónico de Bottega Veneta de esta casa de moda italiana, que creo que, bueno, es una propuesta interesante y diferente. Por otro lado, tenemos la tendencia grunge, que también ya habíamos visto algo de esto. Y con esto me voy a las uñas hombre, que tienen este difuminado de algún color, que es como un degradado de un tono. Aquí vas a poder escoger tu tono, el que más te guste. Te puedes decir, por los neutros, por los oscuros, el que tú quieras, y puedes hacer un degradado. Creo que este y el francés son los más populares en personas que no les gustan tanto los diseños de uñas, estos diseños complejos. Pero uñas de moda siempre va a haber, siempre va a haber muchos estilos. Ahora hasta tachuelas van a poner, así que veremos un poquito de todo y elementos metálicos. El efecto hombre me parece también muy lindo, porque lo podemos trasladar desde la primavera, que yo utilicé el rosa hombre, y lo puedes trasladar a cualquier color que te guste. Y finalmente veremos, obviamente, el rojo como en todas las temporadas, que es el Candy Red Nails, que es donde se toma un rojo vibrante como centro de atención. Este rojo es ideal para la temporada de las fiestas. Me parece que es el rojo que a todo mundo le va, porque es bastante vibrante, te da luz a las manos, y la verdad es que es bastante combinable con todo. No sé qué opinan ustedes, pero yo, por ejemplo, con el rojo me siento súper festiva y cada año, cada año, me las pongo rojas cuando se acerca la temporada de Navidad. Y le va a cualquier outfit navideño, fiestas, osadas, o sea que si estás buscando qué ponerte o qué planear, pues puedes tomar este rojo como un punto focal y de ahí hacer tu outfit. Y bueno, chicas, gracias por haber visto estas tendencias, gracias por su like y obviamente me encantaría saber ustedes cuál de estas uñas de moda les gustaría utilizar, dónde o les gustaría arriesgarse, qué quieren probar, si son más clásicas. Estamos viendo también uñas cortitas, eso sigue en pie porque claro, es una tendencia que no se ve en ningún lado. Después de la comodidad de tener uñas cortas, no creo que se vaya a ningún lado, pero bueno, uñas cortas no quiere decir uñas desarregladas o sin un manicure. Así que chicas, dentro de lo que es el Claystone, Adul Velvet y colores, platíquenme ustedes qué les gustará o por dónde irán. Yo iré seguramente por el vino, los rojos y los hombres, es lo que más me gusta, pero me encantaría saber ustedes por dónde van a ir. Les mando un beso y obviamente no se pierdan toda mi serie de tendencias, que ya saben que las hago en colaboración con Patty, de Patty's Closet y Marisol Flamenco de Maristilo, que ya saben que lo hago con muchísimo cariño con ellas cada temporada. Así que prepárense, creo que ya es época de empezar el otoño. Les mando un beso y cuídense mucho. Chao, chao.